¡Hola amigos! ¿Qué tal? Bienvenidos, somos Más Que Noticias y en ese amplio de cámara que hizo nuestro queridísimo Wilkins, usted vio un tercer ingrediente en este menú, este plato especial que tenemos para hoy. Una señora, oh poderosa, hola Anicela, una señorita poderosa que sabe muy bien de lo que va a hablar a continuación porque nosotros, ustedes vieron las luces, ¿verdad? Estamos todavía en Soberano, tenemos el remanente del Soberano, está aquí en NSDM. ¿Cómo estás? ¡Hola! ¿Cómo están chicos? Tú estás trasnochada, yo lo sé, porque estoy trasnochado yo y no fui a ninguna parte, imagínate tú. Mira, yo estoy trasnochado, yo he dormido dos horas, vamos a dejarlo ahí. Ya, pero lo pasaste bien. La pasé súper bien, esto es una vez al año, dicen que una vez al año no hace daño, vamos a ver si, ¿verdad? Efectivamente, yo sé que te reencontraste con muchos colegas y amigos queridos, que sobre todo, que mejor que tú, para traernos de primera mano, tenemos un programa especial y precisamente vamos a abrir con Airam, porque vamos a hacer un recuento importante de todo lo que ella vio y de lo que ella percibió desde su experiencia en cuanto a los aciertos y desaciertos en los premios, en nuestros premios, los principales premios al arte. ¡Ay papá! Vamos a empezar entonces, Airam, dale. En alfombra empezamos, como debe ser, ¿verdad? Empezamos en alfombra. Mira, realmente fue una premiación, yo diría que muy a lo seguro. Ok. En lo que a mí respecta, entiendo que la gente quiso irse un poquito más a lo clásico, no se arriesgó lo suficiente. Ok. En el caso, por ejemplo, de los maquillajes sí hubo muchísimo más aciertos, hay algunas personas que decidieron, pues, de repente quitarse los vestidos muy pegados e irse por otros más sueltos, eso no quiere decir que fuera, que sea necesariamente algo positivo. Ok. Que la gente cree que a veces los cambios son todos positivos y no en este caso necesariamente. Hay una pregunta que yo te quiero hacer, perdón, Marisela. ¿La alfombra roja de aquí, las mujeres, se llevan de lo que ha pasado en las otras alfombras rojas? Claro, es una referencia, es como, por ejemplo, la moda que nos llega a nosotros es la que vemos en las pasarelas de Nueva York, que es la que llega a Occidente. Ok, bien. Entonces, así nosotros también tomamos de referencia, por ejemplo, lo que sucede en los premios Oscar, lo que sucede en los premios Globo de Oro. El dominicano es súper piqui, quisquilloso. Ok. Están esos premios grandes. Sí, sí, sí. Para tomar como referencia quizás nosotros tan más pequeños o más latinos como son los Bilbo en latino, premios Lo Nuestro. Nosotros nos gusta irnos por lo grande y claro que sí, nos sirven de referencia a todos los que tenemos que trabajar con este universo de la moda, no necesariamente el que se va a poner algo. Ayrán, como sabemos, la mayoría de los artistas y también de presentadores que tuvieron que ver con estos premios, pues se dejan asesorar por estilistas. Claro que sí. Hay personas que se encargan de lo que va a ser su imagen y hasta en las poses y como deben de demostrar o de lucir ese vestido también, influyen. Y como tú decías, vimos diferentes tipos de cosas. Claro. El nude que está muy de moda, pero también colores como este de Georgina, este rojo. El rojo que fue el rey de la noche. Sí, sí. Señoras y Georgina es la más esperada de la alfombra siempre, estamos atentos a ver lo que ella se va a poner, hay gente que simplemente cuando le dicen, llegó Georgina, hay que se sienta a ver los premios para hacerte totalmente honesta. Georgina se arriesgó muchísimo, a mí me encantó el vestido, es un diseño de Yusef Sánchez, para esta ocasión de hecho ya decidió llevar un look del cabello totalmente diferente. Eso te iba a decir, lo que más me llamó la atención fue el corte de pelo. Y de hecho... Tienes que le preguntaban inclusive a Irán que si esta tenía peluca. Mira, no, ella no tiene peluca, pero sí sé que le pusieron quizás algunas hebras para añadirle volumen. Ok. Ella tiene su cabello corto, rubio, hay quienes dijeron, bueno, pero que no me gusta cómo se le ve rubio, no es la primera vez que Georgina utiliza el cabello rubio. A mí me gustó, me encantó el contraste con el cabello, con el vestido rojo, me pareció una apuesta, digamos así, un tanto arriesgada dentro de la zona safe para la que fue Georgina. Que el año pasado, señores, ella también fue de rojo, no sé si recuerdan este traje que de hecho fue sumamente criticado, de pantalón. O sea que esto fue un 200% mejor que definitivamente su apuesta del año pasado. Vimos también mucho brillo, el color plateado y brillo y transparencia, que es una tendencia también, como hablabas ahorita, de premios internacionales. Exactamente, no, y hubo quienes pues quisieron llevarlo todo junto, transparencia, escotes, vuelos, que ahí está el error también. Pero sí vimos de repente siluetas más ajustadas, como de hecho estamos viendo aquí a Tuesca, el color del vestido me encantó. Sí, muy bien, muy bien. La verdad es que a ella le va bien a su color de piel, le va súper, súper bien, a lo mejor me hubiera gustado verla con unos aretes un poquito más sencillos. Oye, su cabello es espectacular, me gustó que se dejara el rostro. Pues totalmente despejado. Exactamente, totalmente despejado, pero siento que ella no tiene la necesidad de marcarse tanto el cuerpo. Todos sabemos que ella tiene ese cuerpazo, que quizás pues no debió ser tan estridente. Nashla, qué bella, qué fina. Nashla estaba luciendo un Naim Khan, Naim Khan estuvo aquí presente hace unas ediciones en el Dominicana Moda, así mismo es. Es un diseñador con base en Estados Unidos. La gente leía en las redes como, ay, que es escote, que no sé qué, señores. Los escotes así tan pronunciados como el que tiene Nashla es justamente para las personas que no tienen mucho gusto. Si usted tiene mucho gusto, que lo hemos visto muchísimo en las alfombras, exactamente, iba a ser un desacierto asegurado, asegurado. En este caso pues ella lo llevó súper, súper, súper bien. El peinado parece como que cuando ya llegó a la alfombra se le iba cayendo. Ella no fue la única que le pasó eso. Sabemos que la humedad, exactamente el calor que hace allí pues también puede provocar esto. Ahí estamos viendo. Es bueno que volvamos a Mariela, porque no merece la pena que a ese no nos tengamos en Mariela con este vestido precioso de Vera Wan. De Vera Wan. El día que llegaron eligió para ella, ¿no? Exactamente. Es un vestido de Vera Wan. Decidieron echarle el peinado todo hacia atrás. Mira, a mí no me encantó el vestido. De hecho... ¿Cómo es que te lo encontraste? No para la ocasión. Ok. Quizás un vestido para otro tipo de eventos. Para una boda, ¿no? Exactamente. Puede ser un vestido para una boda. Y sobre todo es que el año pasado ella lució espectacular en un vestido de Oscar de la Renta. Así es. Que de hecho fue un riesgo total. Yo diría que fue el vestido del año pasado porque no acostumbramos a ver vestidos floreados que llamen tanta la atención. Y que alguien lo lleve tan bien como ella lo hizo. Y pienso que también uno se creó muchísimas expectativas en torno a esto. Así fue. Ahora sí. Ahí tenemos a Honey. A Honey... Estrella. Exactamente. Aquí tenemos a Honey. Mira, el vestido siento que no era para su silueta. Y vuelvo y te digo lo que tomamos ahorita. O sea, siluetas ajustadas, volantes, transparencias. No hay por qué llevar pues todas las tendencias juntas. Vuelvo y digo. Honey también tiene un cuerpazo. Es voluptuosa. No hay tampoco necesidad de marcarle demasiado la figura. El cabello también de repente yo se lo hubiera recogido. Estoy de acuerdo. Sin embargo, creo que ella siempre va evolucionando. Imagino que el año que viene vamos a ver una Honey totalmente renovada. Lu García estaba espectacular para mí. El vestido le quedaba bien a pesar de que estaba bien pegado a su figura. Pero ella tiene un cuerpo para lucirlo, ¿no? A mí me encantó. Ella optó por uno de los colores del año, que es el rosa cuarzo. Es un vestido en cristalerías. La espalda del vestido es espectacular. También como la gran mayoría pues decidió no llevar extensiones, dejarse su cabello corto, unas ondas. Yo diría que es la gran tendencia. La mayoría de las mujeres decidieron decirle sí a un largo de cabello, mediano y hasta corto, simplemente recogido. Eso también es una evolución. El escote, si te fijas, es ligero, no es tan pronunciado. El color le va súper bien. A mí me gustó. Sí, a mí también, muchísimo. A mí me gustó muchísimo la puesta de luz en esta ocasión. ¡Ay, chichi! Es más interesante que vi yo de esta chica. El rojo también en el cabello se está llevando. El rojo en el cabello se está llevando. Qué fuerte tú eres, chichi. Mira, la realidad es que no te puedo decir que esperaba más de ella. No está entre mis favoritas. De hecho, además, a raíz de que la vimos en la alfombra un poquito después también, pues vimos una comparación con otro estilo de una persona que literalmente yo pensé que era ella. Hacía dos años y me dijeron, no, mira, que ese fulana de tal, vistiendo un Michael Costello. Entonces, también tenemos que tener cuidado con eso. Es bueno tomar referencias, dejarse llevar, pero no hay por qué copiar. Así es. Bueno, la nueva reina, la nueva reina, la de la belleza latina. Déjenme decirle una cosa, señores. Ilumínenos, Aira. Clarisa, el vestido no es feo. El problema de este vestido es la corona. Ah. Que lo hace como tope de bizcocho. Es como, es como tu moch. O sea, es un vestido, a ella le queda, ella tiene el cuerpo para llevarlo. Es un vestido que de repente, y el tamaño sobre todo, por ese volumen que tiene la falda, todo ese tul. Pero entonces, al tú ponerlo con la corona, tú crees que tú estás viendo como un parade. Un quince años. De las princesas de Suecia, exacto. O unos quince años. Entonces, ahí hay que tener un poquito de cuidado. Ella tenía que llevar su corona. Entonces, yo lo que pienso es que debió elegir otro vestido. Pero el vestido no está mal. ¿En serio tenía que llevar la corona? Sí. ¿Se estila? Se estila. Se estila. Las reinas, cuando salen en público, se supone que durante su reinado, deben lucir la corona. Oh, Dios mío. Qué cosa. Bueno. A ver quién viene ahora. Los hombres vivos hombres apuestísimos. Bueno, continuamos con las damas. Ajá. Y tenemos a Eva Arias. Es un vestido, me parece que negro, casi no se entiende muy bien. Lo mismo. Escote, encaje, tules. Es como demasiado. Tú no sabes a dónde tú vas a mirar. O qué es lo que te va a llamar la atención. Entonces, ok. Tengo el vestido que es negro. Le va súper bien a su piel. Le ves muy, muy blanca. Tiene el cabello súper negro. Y los labios, entonces, roe como... Los apuntó nuestra productora que tiene hasta un look de a lo Frida Kahlo, el peinado, tal vez. Sí, puede ser un look a lo Frida Kahlo. Claro, quizás, no reconozco aquí si tiene las trenzas, pero sobre todo para ella, no era el vestido. No era el vestido. Aira, ¿parece algo con ese vestido? Porque yo leí en algo que salió en Facebook diciendo que ese vestido había salido en muchos sitios ya, como que había paseado demasiado. ¿Será que ella lo había utilizado antes? Puede que quizás ella no lo haya usado, pero si era de un diseñador... Se lo haya prestado otra gente. ...tiene que tener cuidado, exactamente, que probablemente se lo haya prestado otra persona. Veamos a Dafne, perdón, Aira, antes que se vaya la imagen, a Dafne con este corte simétrico. No es de mis preferidos, no puedo decir que el vestido es grave, pero cuando lo vi, o sea, me recordó a un superhéroe. En este caso, pues, a la Mujer Maravilla, quizás el color del rojo, el dorado. Uno tiene que tener mucho cuidado, el vestido se puede ver espectacular. Exacto, entonces era como mucho volumen, de verdad, pareció una super heroína. Y quizás no en el buen sentido, uno tiene que tener mucho cuidado, porque a lo mejor el vestido se ve muy bonito en vivo, pero no televisa bien. Y al final las alfombras rojas es para que las cosas se vean bien. Es un show de televisión, cierto es. Próxima imagen, vamos a ver. ¡Tarán! Un de Dafne, con quien seguimos. ¡Y anda! ¡Ay, papá! Miren, con este vestido, el vestido, el diseño no está mal. Ahora, la tela, cuando lo vi, me chocó muchísimo. Dije, ¡guau! Terciopelo, pana, como ustedes le quieran llamar. Literalmente, ahí mismo del verano, estamos en primavera, pero ya estamos sintiendo el calor del verano. Pienso que el vestido no le favoreció, se confundía muchísimo con la alfombra, el color, que de repente fue el color del año, lo vimos mucho. Hay mucha saturación, este es el Marsala. Hubo mucha saturación del Marsala. Quizás aquí no fue una elección certera. Y sobre todo el peinado, también me parece que la vejentó un poquito más de eso. De hecho, en las fotos, en esta ella se ve cómoda, pero en las fotos de la alfombra, ella no lucía tan cómoda. Ok. Porque ella siempre tiene una figura como fresca, joviada. Y que es importante, porque si tú siempre, si te sientes cómoda, así lo vas a lucir, ¿no? Exactamente. Aquí con nuestra querida Yelitza Lora. Mira, Yelitza fue una de las primeras que llegó. Yo, de hecho, este vestido, cuando la gente vio el de Nashla, empezaron a comparar, exactamente. No es que son parecidos simplemente porque arriba es blanco y abajo es negro y tiene un escote. No es que son similares, pero la gente hace sus comparaciones. Debo admitir que quizás no es lo mejor de Yelitza, pero sí me parece que está súper bien. De hecho, en las redes sociales a la gente le gustó mucho. Así, así, así vi. Y el look me recordó, Bridget Nielsen se llamaba la ex de Rocky Balboa, que era como rusa, rubia, con el cabello para atrás, el corto. Ahora, te voy a decir algo. Yelitza es una mujer bella, tiene un cuerpazo. Ella no necesita llamar demasiadísimo la atención. Te puedo poner el ejemplo, ojalá tengan la imagen ahí, de Francisca Lachapel, que fue con un vestido negro. A ver si lo encontramos. Súper sencillo, era muy sexy. El vestido era muy sencillo, era negro, que generalmente los vestidos negros, pues sobre la alfombra, no tienden a tener una buena aceptación. Y a ella le quedó muy bien. Entonces, ahí vamos. Ella fue súper simple, nada de vuelo. Muy chic. Exactamente, nada de vueltas en su cabello. Como que quizás a mí me encantaría ver a Yelitza con algo así el año que viene, algo que sea más relajado. Más sutil. Porque ella es bella. Ella es bella. Mira, María. Yo tengo que decir que es mi favorita. Sí. Sí, Marían Cruz. Mira, la mía también. Mira, y había, yo dije, Dios mío, ¿con qué va a llegar Marían este año en la alfombra? El año pasado, pues, lució un modelo de Julio Marcano, luego de la separación de este dueto que se encargaba de vestirla de Boteras Marcano. Sí, este vestido es de Luis Domínguez y de verdad es espectacular. Ella es una percha, señor. Ah, claro. O sea, es ella como que tú tienes que voltearte a verla y preguntar quién es esa mujer. El porte, el cuerpo, el tamaño. Exactamente, pero de verdad que estuvo súper, súper acertada. Yo tengo que decir que el detalle de los hombros, tú ni siquiera notas que tiene una tela ahí. Tú piensas que no tiene esa tela transparente. Quedó súper bien. Y ella lo llevó como toda una reina y es algo que ella sabe hacer súper bien. Vámonos con los caballeros ahora, Irán. Los caballeros, Irán, vamos a ver. Mozart la para. Los caballeros, definitivamente, si vamos a comparar con las chicas, fueron los de mayores aciertos. En este caso, ya me hubiera gustado ver a Mozart sin ese moño. Ya basta, ya basta del moño. Pero que esos cabellos son muy largos. ¿Qué tú lo hubieras hecho en esos cabellos? Cortárselo. No, porque eso es su signature. Mira, eso es una buena opción, cambio de look. Y las alfombras se prestan para eso. Tú tienes razón. Las alfombras se prestan para usted arriesgarse con un cambio de look diferente e impactar por eso. Así es. Y a veces no ni siquiera por lo que tú llevas puesto, sino con la actitud que tú asumes esa alfombra. Y llevar un look diferente, que fue en el caso de Georgina, también te sumó unos puntos. El pantalón me parece que le quedaba un poquito grande. Se arriesgó llevando el saco de este color. O sea, que eso también le da un poquito de puntos. O sea, que hay que decir que bien. Vimos muchísimos estampados. Como el mayor. Como el mayor, así mismo es. Como el mayor, estamos viendo aquí. Es una tela brocada. Él se divirtió, como lo hace con su música. O sea, que me parece súper bien. Quizás el cabello también necesita un cambio de look. Ok. Me gustaría verlo más elegante para la próxima ocasión. Muy bien. Próximo caballero. Bueno, chicos. Con quien seguimos. Con quien seguimos. A ver, mira. Dios mío. Bueno, la música tropical. Generalmente, si ustedes se fijan, se va por esta onda. Es un traje de un smoky. En este caso no llevó corbatín negro, sino corbatín blanco. La chaqueta le queda un poquito apretada. Los hombres tienen que tener mucho cuidado con eso, sobre todo si son muy ponidos en los brazos. O si son barriconcitos como yo. Dime. Oye, di qué barriconcitos. Bueno, pues ahí tú usas el truco de no botonarte la chaqueta. Mira, el azul, la llan, vi que fue una apuesta ayer. Hasta nuestro compañero Samir Saba, lo vi por ahí en una foto con una chaqueta azul. Samir andaba muy, muy buen mozo. Otro que apostó también. Sí, otro que apostó también por el azul. Pero este es el famoso. Fue José Guillermo Cortines. Shadow Black. Shadow Black. Shadow Blow. Ah, Shadow Blow. Perdón. No se preocupen. La gente va a pedirle a la gente. Pues sí, estaba, me gustó el tono del azul. Vuelvo y digo, quizás la chaqueta le quedaba un poquito apretada. Con estas chaquetas también hay que tener mucho cuidado las cruzadas. Ah, sí. Son más elegantes que de hecho las de dos botones o las de un botón, como solemos ver muchos de los blazers ahora. Pero definitivamente la apuesta por un color diferente le suma puntos. Y el azul, sobre todo el azul oscuro, lo estamos viendo mucho en los hombres. Este es vaquero en un traje de José Jean. De hecho, estuve con Carlitos y me dijo, yo lo vi en la alfombra y dije, lo quiero ese traje ahora mismo. Y eso sucede cuando tú vas a la alfombra con un color llamativo, algo diferente, pero que se vea elegante. Él mantuvo su look con sus lentes, sus sombreritos, pero fue bastante elegante. A mí me encantó la chaqueta. ¿Tú le hubieras cambiado el sombrero, el turbante, la cosa esa que le se pone? No, porque él dijo, mira, voy a ir elegante, pero voy a mantener algo de mi look. Quizá no fue con los cabellos, con los dreads que lo acostumbramos a ver, que fue a lo que me refería de Mozart, que a lo mejor un cambio de look diferente. Lo hubiera favorecido. Exactamente, él dijo, déjame ponerme mi sombrerito. Este señor tiene licencia, ¿no? Domingo tiene licencia, ponese lo que él quiera. ¿Señor, crees que chaqueta de colores fue más neutro ayer, no? Exactamente, fue muchísimo más neutro, pero guardando su preferencia por el color, esto es como un tono limoncillo, melocotón, más o menos así. Y la realidad es que a él esto le queda bien. Yo pienso que su próxima apuesta debe ser lanzar una línea de chaqueta. Una buena idea, buena propuesta. Atención, Domingo. Muy bien. Bueno, Airam, gracias por tus buenas recomendaciones y más que nada también ideas sobre lo que pasó ayer en cuanto a vestuario. Vamos ahora a ver un poquito de los memes. Claro que sí. Tú sabes que los vestidos causaron compasiones y sensaciones. Todo causó sensaciones. Yo espero que nadie se tome los memes. Que se ofenda. Que nadie se ofenda con los memes. Yo los disfruto. Algunos son crueles. Algunos, sí. Yo los disfruto. Y alguien, y hubo alguien que me dijo, di que, concha, me ofendí porque no me hicieron mi meme. Ah, claro. O sea, ese es el meme. Pues mira, mira qué chula comparación. Con esta chica de X-Men con Halle Berry. Mira, para un póster de Pandora. Fefita, no te regreso a Caín, a Matusalén. A ver, a Eva, a Abraham, por el apoyo. Ay, Dios mío, felicidad a Fefita, que fue vestida para recibir su gran soberano. Muy bien. Claro que sí. Ay, Dios mío, ¿se nota o no se nota, mi amor? El amor por la naturaleza, ya tú sabes. La gente, y la creatividad. El buen de flores. Ay, esto es como tan lindo. Compararon con un guapo, es un guapo. No, es un guapo. ¿Qué es un guapo de peces es esto? No, mira qué lindo, el pececito es bello. El pececito, me encanta. Es elegante el pececito. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, la gente es muy lindo. Sal, hay un problema, ¿no? Bueno, ¿cómo tienen la creatividad de generar eso? Es increíble, de verdad, hay mucha gente creativa aquí. ¿Quién está en eso? Y ahí, ¿qué te pasa, eh? Bueno, y muy dominicano ese meme. Bastante. Hasta el carro público atrás. Una cosa increíble. Y el plazo, oh, Dios. ¿Y qué es lo que dice? Ese meme no dice nada. No, no dice nada. La foto habla por sí sola. Póngale usted la letra que quiera. La letra que quiera. Dios mío. A ver, ¿qué más? Ahí está. Vuelve donde, José, que con el banner. Vuelve donde, Jochi. ¿A quién? A Adilene, que el monstruo soy yo. Ese es René abajo. No, la gente es más. Este me pareció muy cruel. Este me pareció muy cruel. No, no, no. Pero ojalá que la gente se tome estos memes. Con chiste. Mira, mira la comparación con este. Mira, sale nuevo. Con el chiste con que se hacen. A quienes se lo toman personal. Igual que cualquier análisis de la alfombra. A quienes se tomarán lo que se dijo así, personal. Pero no debe ser así. Y es como la familia en el chat que... Si saben que nunca voy, ¿para qué? Esa es, ¿verdad? Mira lo que te enseñó ahorita. Un soberano es como un casa. La cabeza, Soraya. Ay, Dios. Vamos a tener Soraya. Yo pienso que hasta diciembre... Yo la amo, te diré. Yo la amo. Soraya ha pasado la fama por sus frases históricas y sabias. Pero mira, ¿sabes qué? Con tantas cosas que tenemos los dominicanos y tantas tensiones y eso. Este tipo de humor, bueno, alegra un poco. Yo quiero que tú sepas que yo me duermo con tres cosas. Viendo cuentas de chistes de aquí, por ejemplo, el panda que anda. Me encanta. Viendo fotos de bebés o riéndome con todos los memes. Sí, hombre. Es así. Es así. Es parte del entretenimiento. Gracias. Gracias por pasar por aquí. Gracias a ustedes. Y ahora veremos con Samir Saba porque ahora vamos a estudiar qué pasó a partir de las nueve de la noche cuando empezó la gran producción del Soberano. Qué pasó ahí, cuáles fueron los aciertos y también cuáles fueron los desaciertos. Venimos ahora. No se puede perder, ya volvemos.